Si gente, Suki Amon está en Digimon, vamos a ver una guía muy rápida de este Digimon para ver que hace y en lo que es mejor este Digimon que entró un poco en el meta, está muy fuerte este Digimon pero obviamente todos los Digimon sagrados vienen muy bien, así que vamos a ver después de este video vienen todos los otros Digimon sagrados que faltan así que estén atentos gente, suscríbanse, comenten y nada más vamos a ver lo que hace Suki Amon y todas sus habilidades bueno gente, la pasiva está viva en varias partes porque hace varias cosas Suki Amon, su pasiva así que bueno, la pasiva Suki Amon no puede ser congelado, que es buenísimo es un counter contra los que congelan como Megamon, que es súper pesado así que bueno, eso no puede ser congelado por un lado también lo que hace es que después de cada ataque que da Suki Amon va a perder vida hasta que se convierte en estado de fuego una vez que se convierte en fuego, todos los aliados son inmunes a todos los efectos así que viene increíble, obviamente con cada ataque obviamente va a perder vida Suki Amon pero también si Suki Amon sobrevive a este estado de fuego lo pueden eliminar si está en estado de fuego lo pueden eliminar pero si sobrevive lo que hace es que va a hacer un ataque y ese ataque es daño real, daño verdadero o sea que nadie se lo va a poder cubrir y va a ignorar todas las defensas así que Suki Amon, su pasiva muy buena, muy buena bien gente, su primera habilidad puede causar daño a un enemigo y liberar de cualquier estado a un aliado también así que muy buena esta habilidad y se ve que Suki Amon lo que hace es liberar defectos a todo su equipo así que este Dishimon está basado en eso, es un Dishimon tipo support también digamos bien gente, que hace su ultimate que es una verdadera locura y está muy potente ataca a todos los enemigos, el enemigo principal que vamos a atacar lo que va a hacer es quemarlo pero si este enemigo tiene resistencia a los efectos de quemadura o cualquier efecto no importa, Suki Amon lo va a quemar igual no importa que tenga resistencia a este Dishimon lo va a quemar y también elimina el estado de control de todos los Dishimon aliados y también lo que hace es potenciar su próximo ataque que locura lo que es este Dishimon, ya se los aseguro, viene increíble bien gente, tercera habilidad que hace esta tercera habilidad, ahí ya lo pueden ver también ya lo que va haciendo que es increíble por eso Suki Amon support, Suki Amon support restaura la salud de los aliados y otorga resistencia de control o sea que no van a poder controlar a ningún Dishimon aliado o sea que viene increíble este Dishimon para cuando tengan un equipo enfrente que quiera controlarlo, congelarlo, quemarlo lo que va a hacer Suki Amon va a prohibir todo eso no se va a poder hacer cuando esté Suki Amon jugando así que gente, este Dishimon viene muy muy bien y ahora próxima guía, estén atentos que ya voy a estar sacando el vídeo de todos los Dishimon sagrados uno atrás del otro así que no se pierdan gente, cada uno de estos vídeos así que bueno, próximo vídeo el nuevo Dishimon sagrado que vamos a ver una guía bastante rápida también no se lo pierda, no vemos gente aquí abajo en un bote en el vídeo de Dishimon